Bueno, Pecino, se acabó por fin o no por fin la temporada más caótica, más increíble de la historia de este deporte con muchísima diferencia. ¿Qué te pareció a ti esto? Te debo decir lo mismo. Por un lado, Chicho, es como si me hubiese quitado de encima una mochila. ¿Sabes? Ha sido una temporada muy desgastante. Al principio era una... ¿Cuál es la palabra? Era... que no se sabía que iba a pasar. ¿Verdad? Era una incógnita. Al principio era una incógnita que pasará, que no pasará, esta angustia, porque al final yo trabajo de esto, no sabía. Después salió el Mundial, un Mundial concentrado que nos ha exigido a todos. Pilotos, mecánicos, ingenieros e incluso a nosotros un esfuerzo mental y físico de seguir todo y ha sido un desgaste brutal. Y te prometo, Chicho, que el domingo que estaba yo en Portugal, cuando terminó, pues para que te hagas una idea, Chicho, el lunes, después de la carrera, ¿sabes lo que hice? Me fui a dar un paseo por la playa, como un enamorado allí para relajarme, que hacía un día buenísimo en Portimao. Y bueno, la verdad es que me he quitado un peso de encima, sí. ¿Y qué tal comiste? Yo es que la comida portuguesa... Hombre, ya te puedes imaginar en Portimao, al lado del mar, adivina qué es lo que comí. Sí, pescado y marisco, claro. Y bacalao hasta que me salía por las orejas. Qué envidia, qué envidia. Bien, pero antes de comenzar con el vídeo y darle caña aquí, como siempre, vamos a ver los números de Ginés, porque al ser un circuito nuevo nos va a resultar muy interesante esos números que siempre nos saca y que siempre nos ayuda a ubicarnos en lo que es el circuito. Venga, dale gas, Ginés. Hola, MotoGPando. Ya ha acabado uno de los mundiales más extraños que jamás ha existido. Hace solamente seis meses atrás nadie podía asegurar si se disputaría o no cuántas carreras tendría y si se podría acabar o no. Finalmente ha sido en Portugal, la última carrera del mundial en un circuito nuevo que nunca antes se había usado. en MotoGP. Eso sí, ya habíamos viajado en Portugal cada año desde el 2000 al 2012 había el gran premio de Storin, donde siempre ganaron, por cierto, Yamaha y Honda. Como siempre nos fijaremos en los datos que nos ha dejado esta última carrera y especialmente veremos lo que ha hecho un piloto que realmente estuvo muy superior a los demás. El Autódromo Internacional Do Algarve está situado a unos 20 kilómetros al norte de Portimao. Este circuito se inauguró el 2 de noviembre de 2008 y se usó para la prueba de Superbikes. Se ha utilizado además en varias competiciones y normalmente los Fórmula 1 realizan los entrenamientos aquí, en este trazado. El recorrido tiene una distancia de 4.592 metros con un ancho de 18. La recta más destacada es la de meta con unos 970 metros. Tiene un total de 15 curvas, 9 de ellas a derechas y otras 6 a izquierdas. Los puntos más importantes a destacar se encuentran en la curva 1 que es un buen punto para adelantar después de la recta de meta. La 3 que es muy complicada ya que para el piloto es una especie de embudo y antes de la recta de meta la curva 15. Una curva rápida con un desnivel descendiente donde la sensación es que los pilotos se tiran en ella. Este circuito tiene la peculiaridad de tener unos puntos con bastante desnivel. Aparte de la ya mencionada curva 15 hay un punto en la recta de meta y especialmente otro entre las curvas 8 y 9 que se aprecia claramente el desnivel. Miguel Oliveira consiguió su primera pole en MotoGP con un tiempo de 1 minuto 38.8. Se puede observar como no solo una vez más es una satélite quien sale primera sino que toda la primera línea es satélite. El IA campeón Joan Mir no pudo clasificar bien y salía desde muy atrás. Después de la salida Miguel Oliveira el 88 siguió manteniendo un ritmo que era considerablemente mayor que los demás cosa que hizo que el grupo enseguida estuviera dividido entre él Morbidelli y Miller y luego un buen número de pilotos que marcharon juntos buena parte de la carrera. El ritmo del 88 fue sin duda inalcanzable para los demás. Se puede observar como hasta la vuelta 10 nadie pudo ir más rápido que él. Se ve claramente en los números que él fue muy regular y siempre marchaba cerca de 1.40 hasta las últimas dos vueltas y haciendo vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto 39.8. En la última vuelta esta vez sí que pudo Miller adelantar a Morbidelli. El 43 de Ducati Pramac aprovechó prácticamente la última oportunidad para rebasar el 21 cruzando así en segunda posición. Miguel Oliveira ganó su segunda carrera en MotoGP esta vez en su casa en Portugal con un tiempo de 41 minutos 48 segundos punto 1 y con una velocidad media de 164,7 kilómetros por hora por delante de Jack Miller y Morbidelli que entraron a 3,1 y 3,2 segundos respectivamente después de 25 vueltas. Oliveira no sólo ganó sino que dominó de principio a fin viéndose claro en la secuencia de vueltas rápidas donde sólo aparece el 88 de KTM. Como dato curioso tres de los cuatro primeros pilotos tuvieron velocidades algo más bajas que los demás. La única clasificación que quedaba por decidir se la ha llevado Ducati. La marca italiana se ha hecho con el mundial de constructores por delante de Yamaha. Miguel Oliveira ha conseguido su mejor temporada en MotoGP en su segundo año. Antes había triunfado ya en Moto3 y Moto2 pero en este segundo año ha conseguido dos victorias y una pole position algo que jamás había conseguido en MotoGP. Un dato curioso es que Yamaha no ha conseguido ganar ninguna de las clasificaciones pese a haber ganado la mitad de carreras y haber conseguido ocho pole positions. El piloto que más pole positions ha conseguido es Cuartararo con un total de cuatro. Además Viñales ha conseguido otras tres y en tercera posición nos encontramos a Paul Espargaro de KTM pero otra vez un piloto de Yamaha Franco Morbidelli con dos pole positions. En 14 carreras se han visto a nueve ganadores distintos. Quienes más han ganado han sido los dos de la misma escudería pero eso sí con motos distintas. Fabio Cuartararo ha conseguido tres victorias recordemos que ganó las dos primeras que se disputaron y Franco Morbidelli ha ganado otras tres. Además tenemos que sumar la victoria de Maverick Viñales para completar las siete veces que han ganado. Bien, eso es todo por mi parte. Yo realmente he disfrutado muchísimo este mundial tan atípico y esperemos que la próxima temporada ya pueda ser realmente normal no solo para MotoGP sino para todos. Un saludo y nos vemos. Chao. Bien. Bueno, pues a ver yo tengo lo primero por Timau. Yo estuve allí en una ocasión y me gustó mucho. Conozco allí a un chico que se llama Miguel que vino a hacer unos cursos conmigo y tal. Un piloto portugués y me invitó a conocer el circuito. Lo vi, me gustó mucho pero me gustó mucho más en la televisión. Lo vi en un circuito muy bien cuidado y quitando el tema este de la peligrosidad del cambio de rasante donde Canet salió vivo de milagro de aquella caída que no sé por qué se produjo aquella caída. Fue la única que se produjo ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Porque además las imágenes ya se ve a Canet saliendo por el suelo del cambio de rasante. Sí, sí, sí. Ya venía por el suelo, se cayó antes. Fue la única, ¿no? La única caída. Sí, la única de ese tipo porque después ha habido de otra... No se ha caído mucha gente porque es un circuito que infunde muchísimo respeto, porque se va muy, muy deprisa y se cae la gente en curvas ciegas donde los pilotos saben el peligro, lo huelen perfectamente y ellos se dieron cuenta que allí pocas bromas, ¿sabes? Pocas bromas. El circuito sí es un circuito grande, ¿sabes? Es un circuito majestuoso y que nadie se ofenda, pero, por ejemplo, el formato es más un formato tipo Montmeló que un formato tipo Valencia, ¿sabes? Es un formato es un tipo Aragón grande, con grandes tribunas. Date cuenta que creo que hace unas semanas estuvo allí la Fórmula 1 también, ¿sabes? Es un circuito y después una cosa que me llamó la atención que si te lo digo si no te has fijado te darás inmediatamente cuenta las motos nunca estaban rectas estaban constantemente así, 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 o sea, solamente en la recta iban rectas. por lo demás siempre estaban en ángulo constantemente cambiando de ángulo no ha habido ni un momento de una rectita para descansar, no era pim, pam, 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 constantemente. Bueno, entonces le das el aprobado o no le das el aprobado a este circuito. ¿Te gustaría volver allí? ¿Te gustaría que se volviera el mundial? Bueno, ahora te cuento. El circuito es único en el mundo, no hay otro igual, no hay otro igual. Entonces, bueno, como una cosa especial está perfecto y es, como dicen los pilotos, una auténtica montaña rusa. No sé quién comentaba de los pilotos que a final de recta, Chicho, porque en la tele, en la televisión falta una dimensión, ¿no? No se ven las tres dimensiones, pero final de recta era como un, ¿sabes? Como un socavón. Una bajada. Y entonces decían que los pilotos que les daba ese vacío en el estómago, que dan en las montañas rusas, ¿sabes? Y, por ejemplo, la entrada en meta, la entrada en meta, tú has estado en Phillip Island, en Australia, ¿verdad? Sí, sí, he estado allí, sí. La entrada en meta en Phillip Island, esa que dicen que es la curva más exigente del mundial, pues la de Portimao es igual, pero encima en bajada. O sea, desde fuera se te ponen aquí, aquí, las pelotillas estas. A los pilotos, me imagino, ellos no te lo van a confirmar, pero es una pista que inspira respeto, digámoslo así. Sí, yo saqué un Twitter con tres opiniones distintas. Ajá. La de Martín, que estaba emocionado, que estaba, se preguntaba por qué no se había ido antes a ese circuito. Después la de Paul Espargaró, que hablaba, que tenía, que había, que era un circuito que había que trabajar mucho. Y luego la de Rossi. Ah, ¿qué decía Maritito? ¿Qué decía? Que era, que era muy complicado, que era muy difícil, que era, y esto me dio que pensar. Porque Rossi lleva muchos años, conoce los circuitos, prácticamente, podría ir con los ojos vendados, ¿no? De las vueltas que ha dado en todos los circuitos. Quitando a lo mejor Tailandia, que ha sido el último que se ha incorporado, ¿no? Y a lo mejor este otro de Austria. El resto, ¿cuántas vueltas habrá dado este hombre allí? A lo largo de veintipico años. O sea, muchísimo. El hecho de que sea un circuito en el que no hay referencias, se le ha complicado. Al final yo ponía el refrán a perro viejo no le enseñas nuevos trucos. a ver si es un poquito va por ahí, ¿no? Que ya le cuesta. Sí, mira, yo te digo... Mira lo que le costó. Yo te digo que la referencia de Jorge es un piloto de Moto2 y las MotoGP corren muchísimo más. Para que te hagas una idea, una Moto2 que puede tener 140 caballos, una MotoGP tiene 280 caballos. O sea, ¿sabes? Y me imagino que a los pilotos de Moto3 les habrá encantado porque era full gas todo el circuito. Claro, los de MotoGP es otra categoría. Y en el caso de Valentino creo que estoy bastante de acuerdo contigo. Valentino este año yo no sé... Chicho, Valentino, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Valentino se acabó en la caída de Montmeló. Valentino esa carrera lo dio todo. Lo dio todo y ahí Valentino dijo es ahora o nunca y se cayó. Y para mí allí dijo no puedo. Después vino lo del COVID y tal y después a la vuelta del COVID ha hecho vamos, no era Valentino no me acuerdo pero creo que ha hecho un puesto 15 otro 18 este, ¿sabes? si tú fíjate que el final de las carreras deportivas de los grandes también acaban en una caída libre a un pozo sin fondo, ¿no? Yo mira, yo estaba reflexionando un poco el único que creo que se fue cuando se tenía que ir fue Casey Stoner. Sí. Me parece que lo hemos hablado incluso antes incluso antes de lo que se tenía que ir porque Casey podría haber estado pues fácilmente cuatro o cinco años a su máximo nivel. Sí, pero Chicho por ejemplo Dani Pedrosa lo estiró mucho ¿sabes? O sea, lo estiró y entró Márquez y ahí intentó aguantar y se fue se fue. Jorge se fue mal también. Jorge no se fue mal. No se fue bien. ¿Quién más ha estado por ahí? Lo vicioso está yendo fatal. Está yendo fatal. Y de Valentino lo que hablábamos el otro día, Chicho, o sea, hace dos años nos preguntábamos qué sería del Mundial sin Valentino Rossi. Todos nos decíamos esto se va a hundir, el Mundial no le va a interesar a nadie. Si se fuera mañana Ya lo comentamos en el otro vídeo. Exactamente, pero es así y Portugal no ha hecho más que refrendar esta situación. Yo creo, no lo sé, yo creo que era si había alguien que estaba deseando que acabase el Mundial ese era Valentino Rossi. Bien, 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 bien. Oye, tenemos que presentar porque lo vamos a meter al principio lo del vídeo de Ginés. Los números. Vale, lo decimos ahora. Sí, lo cortas y lo pegas, Sí, sí, sí. Ok, vale. Venga, entonces, el que estaba deseando que acabara el Mundial era Valentino Rossi, punto. A partir de ahí, venga, seguimos por donde. Bien, yo ahora tengo una duda que no me la saco de la cabeza y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas la gran actuación que tuvo Miguel Oliveira ahí. A Miguel lo conocemos desde hace muchos años. Es un gran piloto porque ha ganado en Moto2, ha ganado en Moto3, ha conseguido la primera victoria, fue un poco oportunista, había que estar ahí, aprovechó muy bien su oportunidad, consiguió aquella victoria, pero en esta ocasión no ha dejado ninguna duda. Ha sido impresionante. Ha tenido un rendimiento de crack, pero en todo momento, o sea, conseguir la pole, salió el primero y se largó. Pero, Chicho, no sé si era en la tercera curva o en la quinta curva, le sacaba tres décimas al segundo, de salida parada. Pero, impresionante. Pero, Chicho, mira, tú y yo llevamos aquí las carreras muchos años. Esto no es normal. No es normal. No puede ser. O sea, no puede ser pero, lo de Miguel, genial, muy bien, enhorabuena Miguel. Tú sabes que él corrió una carrera de resistencia en Portimao. No, no sabía. Pues él había corrido una carrera del Mundial de Resistencia. De resistencia. O sea, que dio más vueltas a Portimao que un ventilador. Bien. Bien, pero eso no tiene nada que ver. Pero, los pilotos buenos a este nivel, como no sé quién decía, no me parece que lo decía Mir o Rins, decía, mira, a este nivel, después de 15 vueltas, sabes por dónde va el circuito. ¿Sabes? Porque son tíos que llevan 20 años corriendo. Entonces, no son juniors, sino a las 15 vueltas saben dónde tienen que frenar y a partir de ahí van puliendo las cosas. Pero lo de Miguel parecía que tenía un atajo en algún sitio. Sabes que me recuerda otra actuación igual que fue la de Baileys en Cheste cuando sustituyó a Sete-Gibernau. Porque él había estado en el Mundial. O sea, él había estado y no había brillado. Había venido del Mundial de Superbáis donde había ganado campeonatos, pero no había brillado. Y sin embargo, en aquella carrera fue impresionante porque hizo lo mismo que ha hecho Oliveira aquí. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, porque son cosas que son tan únicas, tan exclusivas que suceden tan pocas veces pero tienen que tener una explicación y la explicación está en la cabeza. Yo me te diría en esa lista de Oliveira Baileys ¿te acuerdas a Jonas Folger en Alemania? Un año que terminó ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Jonas Folger en Alemania que terminó segundo en un gran premio? Mira, los defensores de las teorías conspirativas dicen que la respuesta a todas estas extrañeces están en los neumáticos. Decían pero o sea, que Folger ganase en Alemania justo cuando el organizador alemán estaba a punto de no seguir haciendo el gran premio. Termina segundo y renuevan el contrato el día siguiente. Que Oliveira gane a lo grande en Portugal. Lo de Baileys no tiene no es valenciano pero bueno ¿sabes? Hay gente que dice que la clave de todo está en los neumáticos. Yo no tengo opinión. No sé explicar esto. No lo sé. Yo prefiero pensar porque ya si me ponen los neumáticos ya se me cae todo mi castillo de naipes al suelo. Entonces ¿dónde investigo yo? ¿no? En los neumáticos no voy a poder investigar en los neumáticos. A mí me gusta investigar en la cabeza de los pilotos. Yo tengo mi teoría de que Oliveira ahí tenía las cosas tan claras pero no solo sino la sensación de que él esa carrera la iba a dominar. Sí, pero eso la tenían todos los demás el sábado. O sea, el sábado después de los entrenamientos ya decían bueno, Oliveira va a hacer su carrera y esto lo decía Miller y esto lo decía Molvigeli. O sea, ya lo tenían claro, ya habían visto que Oliveira estaba en otro nivel. Su ritmo de entrenamiento era como lo que te digo es que como si él fuera en otro circuito. Yo es que ves estas cosas estos misterios porque al final es un misterio. Totalmente. Esto es lo que a mí me obsesiona. Tiene que haber una manera de poder llegar a ese estado mental que ya lo hemos comentado en varios vídeos el estado de Flow. Habría que preguntar ¿tú tienes el teléfono de Oliveira? Bueno, pero bueno ya le puedo preguntar está bien esa pregunta Flow. Flow Z Si fuera Brasil sería Flow Z ¿no? Flow Z pues estaría bien preguntarle a Oliveira porque tenemos la versión de Morbidelli de cuando entró en Flow, aquella carrera que ganó que no le costó ningún esfuerzo. Tenemos alguien anterior de quien hablamos también que había entrado en Flow y tenemos ahora a Oliveira. Yo tengo mucho interés en saber cómo se sintió Miguel Oliveira en esa carrera. Pues mira ya me has puesto deberes ahora que este invierno me voy a ver si consigo su teléfono y hablaré con él y que me explique y ahora que le voy a dejar también que lo repose ¿verdad? Que lo piense pero no demasiado no demasiado no porque en caliente también están las emociones vivas ¿sabes? Y entonces te sale todo a borbotones te sale del corazón y cuando pasa mucho tiempo todo eso se ha ido quedando en asco así ya lo viste ya lo adornas ya no sé qué todo lo que es el tema mental es muy importante yo les pido que me hagan el informe de lo que les pasa por la cabeza lo que sienten lo que piensan las decisiones que toman todo esto que me lo hagan en caliente porque ahí está el tema emocional todavía está hirviendo ¿sabes qué te digo? Y sin embargo Tengo que contar una buenísima que esto se sale del guión le hice una entrevista más que una entrevista fue una charla con Dovizioso en Portugal ¿no? de su retirada bueno para una revista italiana y no fue una entrevista fue una conversación y entonces en un momento dado le digo Dovi explícame una cosa ¿cómo funciona la cabeza de un piloto en una última vuelta como las que como tantas que has tenido con Mark en Austria en Motegui él ha tenido creo que le ganó en duelos de última vuelta seis o siete veces a Mark y entonces digo explícame lo digo porque yo quiero saber si es si cuando estás en ese punto piensas como ordenadamente o si lo que hace es la adrenalina es la que te hace pensar sí y entonces me dijo que es en 50-50 exactamente bien 50-50 y entonces él me dice dice por ejemplo porque tú tienes que saber dice con el oído tienes que darte cuenta lo cerca que está el piloto que tienes detrás con el oído con el oído tienes que saber de qué lado viene con el oído tienes que intentar adivinar cómo te va a atacar o sea porque le tienes detrás dice porque tú al piloto dice vosotros periodistas habláis habláis pero tú al piloto solo le ves cuando le tienes ya delante cuando está a tu lado no le ves dice cuando estás aquí dice tú no ves al piloto tú solo escuchas dice en ese momento el oído es el que te hace decir cuidado viene por ahí tengo que hacer esta maniobra es impresionante oye pero y por qué no hablamos más de estos temas yo ahora me he quedado flipado escuchando esto yo tengo que volver a escuchar la 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 charla porque de verdad estaba como tú estaba diciéndole increíble entonces él me decía mira tal tienes que hacer esto tal increíble 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 pero fíjate una cosa Dovizioso es un artista de las estrategias de última vuelta sí señor y te voy a a citar un par de casos que le pasó con mi hijo la primera vez que compitieron de tú a tú fue en el campeonato de Europa en el año 2000 2001 vale que lo ganó Dovizioso por cierto y en el circuito de Most no sé si lo conoces tú en República Checa si has estado por allí he oído hablar de él se celebraba el campeonato de Europa y Jorge había hecho la pole y aparte era un piloto desconocido de repente llegó yo hizo la pole tenía 14 añitos era pequeñito no sé si te acuerdas sí 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 y de repente quién es este quién es este quién es este y Dovizioso había rodado como tres o cuatro décimas más lento entonces salieron se dio la salida Dovizioso se puso primero y se largó Jorge salió salió mal y en cuanto se desembarazó del grupo fue por Dovizioso lo pilló muy rápido lo pasó y se puso delante y se puso a tirar y Dovizioso se quedó con el con las referencias y lo siguió entonces había una curva en la que siempre lo dejaba irse y en esa curva pero le metía ¿sabes? de manera que no lo viera o sea que estaba preparando el adelantamiento estuvo ensayando y se tiró toda la carrera preparando ese adelantamiento y yo viéndolo allí con una impotencia porque hubiese tenido un walkie o un teléfono que te la va a meter ahí ten cuidado en esto cierra la puerta porque te la va a meter aquí y llegó la última vuelta y se la metió Jorge le respondió a la siguiente pero se coló y Dovizioso volvió a meterse primero y ganó la carrera y otra cosa esta te tienes que acordar porque fue una victoria muy no polémica pero sí cuando la primera carrera en Qatar que quedaron que entraron juntos en meta y que ganó Jorge porque había pasado más veces primero por allí ah sí claro con la derbi de hecho Dovizioso se había tirado toda la carrera estudiándolo igual estudiándolo y llegó a la meta vamos que si fuese una milésima por delante hubiese ganado aquella carrera y entraron en Fotofinis los dos exactamente igual y se decidió por el número de vueltas que Jorge había pasado primero la línea de meta para que tú veas que es un artista de las estrategias pero claro y fíjate que él no es de los pilotos que atacan y se van él para eso lo tiene que tener muy claro normalmente es un piloto que remonta viene desde atrás pam 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 y llega a los primeros puestos y resuelve muy bien las carreras y con Márquez fíjate lo que tú comentabas le ganó un montón de duelos de última vuelta muchos casi todos todos o todos o sea que también ahí Márquez seguro que tiene una espina clavada que ya no se la va a poder quitar porque ya y te cuento una cosa te acuerdas te acuerdas o sea las dos veces que le ganó a Márquez en Austria me parece de última vuelta y entonces me dijo y solo te puedo decir la mitad de las cosas que me dijo dice ¿tú sabes por qué Paul Espargaro no ganó este año en Austria? ¿te acuerdas la que tuvo con Miller? sí sí es exactamente dice es exactamente la misma que tuve yo con Mark lo que pasa que yo ahí estaba pensando y él estaba adrenalínico ¿entiendes? o sea y Dobby estaba reflexionando lo que te digo viene por aquí viene por allí la atención la moto el ruido cómo reduce qué quiere hacer reduciendo así imagínate cómo funciona o sea no hay un procesador que funcione más rápido no 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 es que es increíble estos pilotos las capacidades que llegan a desarrollar increíble o sea tú con el oído que puedas saber a qué distancia está de ti si viene por un lado o por el otro y qué tipo de adelantamiento quiere hacerte o sea todo esto con un oído que funciona automáticamente porque eso no lo piensas está ahí funcionando en el caso de Mark dice yo podía haber apurado pero qué hice frené antes porque sabía que Mark venía colado pero y lo sabía por el ruido y dice yo frené antes y después me metí que hizo Paul aguantó la frenada con Miller sabes el oído tío o sea para montar el moto ¿qué te hace falta? una muñeca que no veas unas pelotas enormes como de baloncesto y ahora resulta que también el oído Chicho pues imagínate un sordo qué capacidades tendría que desarrollar como un cílago con un radar con las orejas o algo así sí pues si nos hemos salido del tema pero venía muy al hilo de la verdad pero muy interesante muy interesante porque es una cosa que yo tampoco nunca la había pensado a lo mejor a partir de ahora empiezo también a entrenar los oídos de los pilotos sí pero ¿sabes lo que pasa? que no todos lo pueden hacer como vimos este año ¿sabes? o sea no es que o eso o eres consciente que tienes que trabajarlo o no lo sabes hacer es que no sabes insisto el duelo de este de este año que ganó Oliveira de rebote de carambola fue precisamente eso muy bien oye ¿y qué te parece si le preguntamos a Gustavo que a mí me ha quedado un poco así en el aire el tema de los motores de Yamaha pero no no solo de Yamaha a ver porque estos motores hoy en día yo recuerdo cuando estábamos en Yamaha precisamente que comentaba Ramón Forcada que no había ningún problema que aquellos motores podían durar muchísimo más de los kilómetros que tenía cada uno entonces yo quiero saber qué es lo que se desgasta de un motor de competición porque claro estamos hablando de motores que tienen los materiales más sofisticados que hay en estos momentos la tecnología más sofisticada y los aceites más sofisticados también cuidado con esto porque todas esas piezas hay que engrasarlas y tienen que funcionar muy bien todo el tema de los motores qué es lo que pasa con ellos qué es lo que se desgasta por qué se tienen que cambiar muy bien me parece muy interesante porque ha habido noticias unos datos que hemos conocido a final del campeonato sorprendentes al tema al respecto de los motores seguro que Gustavo nos los explica sí han sido protagonistas nos han traído toda la temporada un poquito pendientes de qué pasaba con esos motores y los periodistas calculando cuántos motores había consumido cada piloto y las veces que tenía que salir como le pasó a Maverick salir desde Pilen bueno venga Gustavo échanos luz al asunto Manuel Chicho cómo están bueno como siempre es un placer participar en MotoGPando toda la afición pendiente después de la carrera de lo que van a decir ustedes lo que van a comentar con toda la información que trae Manuel que bueno tuvo la suerte de poder estar en Portimao me dijeron que el lugar para la prensa en Portimao no era muy adecuado y que se hizo lo que se pudo ¿no es cierto? pero bueno yo si tengo que opinar de un circuito como ese realmente creo que es un circuito a revisar ¿por qué digo a revisar? y porque lo de Canet me pareció tremendo escalofriante si ustedes quieren circuitos con curvas ciegas en donde no se puede ver lo que pasa allá abajo depende de un banderillero de una señal para avisar que hay alguien caído y lo de Canet realmente me metió miedo me dio miedo verlo a Canet esquivando las motos que venían suerte que Canet tenía un reflejo impresionante y alguien más que lo ayudó vaya a saber pero bueno un comentario antes igual que el tema de los neumáticos no es que me llamó la atención pero aquí Michelin trajo dos neumáticos duros atrás compuesto duro pero combinado uno simétrico uno asimétrico aparentemente era lo único que podía andar aquí sufría mucho del lado izquierdo bueno un circuito donde el MotoGP no tenía mucha experiencia algunos pilotos habían corrido en otras categorías pero el MotoGP no y se pensaba que el drop de la goma después de la vuelta 15 iba a ser determinante y aparentemente no fue tan determinante si el ataque de Miller fenómeno pero podía haber sido peor en un circuito donde no había experiencia el tema de hoy es el tema de los motores la duración de los motores vimos lo que le pasó a Yamaha vimos todo el año y comentamos todo el año y seguimos la tablilla de motores de Yamaha como los rotaban que pasó con el número 2 de Cuartararó que luego no lo usaron cuando Yamaha tuvo el problema con las válvulas que ya lo explicamos y desencadenó todo ese lío que llevó a que le sacaran los puntos en constructores ¿no es cierto? cosa que le dolió mucho a la fábrica pero algunos que me comentaban en redes sociales me decían pero que cuando el motor cumple los kilómetros ya no se lo puede usar más miren no es tan así por supuesto que estos motores de carrera especialmente diseñados para correr tienen parámetros de utilización para su óptimo funcionamiento con cierto número de kilómetros pero no quiere decir que inmediatamente se rompa la rotura es otra cosa ustedes vieron que se rompieron motores con 250 kilómetros de Yamaha por el tema de una válvula que tenía una aleación que no era la correspondiente punto pero no quiere decir que un motor que esté bien en condiciones y con las válvulas bien y todo bien se rompa más allá de ese del kilometraje ¿tiene más posibilidad de romperse? sí por supuesto que la fatiga de los materiales interviene acá con los kilómetros pero fíjense que las roturas en los motores de MotoGP no son de cortar una biela es muy raro que se corte una biela es muy raro que se funda una biela el cojinete de fricción de la biela o una bancada que tenga problema una bancada o se corte un cigüeñal por fatiga no, no, no la caja por supuesto que no pues la caja se atiende el embrague se atiende y lo que no se puede tocar justamente el tren alternativo completo la distribución completa que es lo que da la potencia ¿no es cierto? de donde sale la potencia a veces hemos visto roturas en los motores de MotoGP que tienen que ver con la distribución pero la culpa es de la asistencia de la distribución a veces porque ustedes saben solo Ducati tiene un mecanismo demodrómico que lleva la válvula y la trae mecánicamente mecánicamente sin resortes que por supuesto ha tenido roturas también porque por más que la traigan y la lleven una válvula se puede cortar y un pistón también se puede romper en la parte de arriba fundamentalmente en donde está de la cabeza el primer aro puede pasar claro que puede pasar pero el resto de los motores sea Honda sea Yamaha sea KTM o sea B4 o 4 en línea tienen distribución neumática con un gas que comprime los botadores debajo y hacen una cámara que yo siempre digo si usted quiere saber cómo es la distribución neumática agarre un inflador de bicicleta una bomba de aire de bicicleta y dele bomba con el agujero tapado va a ver que hay una resistencia bueno esa misma resistencia que usted está comprimiendo aire y el botador en la moto de MotoGP está comprimiendo un gas que tiene mejores condiciones que el aire eso es lo que pasa cuando falla algo de esto es como si fallara un resorte entonces sí hay una rotura pero a todo el mundo le extrañó que Yamaha salvo Viñales que descorchó un motor el resto Valentino tuvo un montón de carreras parado pero Morbidelli que también tuvo sus problemas a pesar de que lleva la versión vieja y Cuartararo pudieron llegar a final de año ¿cómo? bueno sí no es lo mismo tener un motor inflado completo en donde no pierden los asientos de válvula y donde los aros y los pistones sellan perfecto en la camisa que no es camisa es un tratamiento que tiene el mismo block y uno que esté más gastado ¿por qué? porque al motor que está un poco más gastado y baja el índice de compresión porque pierde por algún sello porque se va gastando sin ninguna duda bueno los parámetros de funcionamiento son otros son otros pero el desgaste del motor realmente se mide en el MotoGP como no se puede desarmar por un análisis de aceite cuando se saca el aceite que el aceite de MotoGP es un aceite sintético muy antiespumígeno pero nada raro no crean que es un aceite de la NASA de un cohete que va a la luna no, no, no es de un motor que tiene mucho giro sintético porque hay mucha presión en la vía y en la bancada pero nada extraño e inclusive el aceite no sufre mucho porque se lo renueva permanentemente entonces no es que un aceite se va a contaminar adentro del motor pero cuando se saca el aceite se hace un análisis de qué hay adentro del aceite un análisis en donde se retienen los metales y de esa manera se sabe por esos desperdicios que van quedando en el aceite el estado del motor así que bueno el comentario de hoy era que si bien Yamaha terminó con lo justo Viñales tuvo que descorzar un motor nuevo Valentino se vio favorecido por las carreras que no corrió cuando tuvo COVID y aparte de todas las roturas y el lío de cambio de válvulas y sanciones a Yamaha pudo llegar con sus motores a final de temporada más o menos pero romper destrozar no se destroza ni se rompe ninguno más que los que vimos que en la mayoría de las veces es una válvula que se corta cae adentro del cilindro y el pistón la agarra la encuentra y ahí se produce el desastre cuando vemos esa humareda tremenda porque parte del aceite de cárter pasa la tapa de cilindro por la válvula de escape va a parar el escape que está el rojo y se produce esa humareda en realidad este año no vimos tantas roturas si el tema de Yamaha que fue un tema especial y que seguramente en este preciso momento ya están pensando y trabajando como van a ser para tener todo sin ningún tipo de equivocación la próxima temporada porque recuerden que el diseño de los motores para la temporada 2021 está congelado no se pueden tocar y si Yamaha logra tener motores buenos frescos como estos que vimos que andaban mejor que los del 2019 lástima que se rompieron y el problema de la válvula bueno yo creo que van a ser competitivos Yamaha dio un pasito con el motor Suzuki dio un pasito con el motor veremos si Honda da vuelta a la moto no sabemos cuando va a volver Márquez y se va a volver todo el mundo habla de la tercera operación pero Honda ya vio que tiene una moto competitiva que puede hacer una moto competitiva para otros KTM lo mismo gran fortaleza mecánica ni un problema y ni que hablar de Suzuki 100% de efectividad con algunos problemitas de electrónica como tuvo aquí en Portimao el día sábado Mir que no quieren decir que es y aparentemente era una tecla y el domingo que se quedó con un control de tracción intermitente después que se pegó con Bañaya y con Sarco lo de Rins fue el tema del neumático lo destrozó del lado izquierdo así que todos los equipos trabajando pero con los mismos desarrollos los mismos motores habrá que trabajar en la periferia porque las plantas motrices serán las mismas pero nuevas y sin errores que las plantas motrices no se despegó no se despegó que las plantas motrices no se despegó no se despegó Gracias.